¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios, un programa de Radio Congreso para el canal del Congreso. Como usted sabe, en Apuntes Parlamentarios siempre buscamos entender mejor cómo funciona la vida parlamentaria, cómo funcionan nuestras instituciones y nuestro objetivo es contribuir de alguna forma a tener una sociedad más informada, con información de calidad, que pueda servirle para evaluar el desempeño de sus instituciones, de sus representantes y que podamos siempre exigir más y mejores cuentas a nuestros legisladores y legisladoras. El día de hoy vamos a hablar sobre la agenda del Congreso sobre transparencia y combate a la corrupción y tenemos como invitada a la maestra Tania Marlene Magallanes López, quien es una destacada constitucionalista y especialista en materia de transparencia y combate a la corrupción. Así que no se vaya, estamos en Apuntes Parlamentarios. Siempre tenemos frente a nosotros las actividades del Congreso a través del canal del Congreso, de los medios de comunicación y podemos ver lo que está pasando. Sin embargo, hay cosas que suceden que no quedan muy claras las características específicas en las que se fue diseñando este sistema de acceso a la información legislativa. Hoy en día ya damos por sentadas estas herramientas, como el canal del Congreso, como si siempre hubiese existido. Y no, este es el resultado de un esfuerzo de muchos años de lucha de los y las legisladoras por tener una voz sin intermediarios donde la ciudadanía pueda conocer el acontecer del día a día de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de todos sus órganos, de la Comisión Permanente, comisiones, etcétera. Este largo recorrido tenemos que entenderlo para saber en dónde estamos hoy. Y para saber en dónde estamos hoy también hemos invitado a la maestra Tania Marlene Magallanes López, quien es licenciada en Derecho Especialista en Derecho a la Información, es maestra en Derecho Constitucional por la UNAM y cuenta con diversos estudios de posgrado en materia de ética pública, transparencia, gobernabilidad, participación ciudadana y políticas anticorrupción. Es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México y ha trabajado como servidora pública especializada en materia de transparencia. Yo le digo aquí entre nos que es una de las personas que más conoce sobre transparencia en los tres poderes de la Unión. Es decir, ella trabajó en el IFAI, trabajó en la Procuraduría General de la República como directora general de la Unidad de Transparencia, trabajó como secretaria técnica en el Senado de la República, secretaria técnica de aquel comité de acceso a la información del Senado de la República, desde donde se impulsaron además muchísimas transformaciones institucionales y a nuestro marco jurídico. Y fue también directora general de transparencia en la Secretaría de la Función Pública y directora de transparencia y políticas anticorrupción de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación. Así que nos puede dar un muy buen panorama de las políticas de transparencia de los tres poderes. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, Tania Marlene Magallanes. Hola, Ken Brick. Muy buen día a todos y todas. Pues un gusto estar aquí en este programa. Para mí es un honor estar además en el canal del Congreso. Es mi primera vez. Entonces ya me sonrojé de tantas cosas bonitas que dices, pero pues es cierto. Tengo ahí como ciertas, ciertas bases en los tres poderes y es para mí un honor venir a platicar sobre esa experiencia en el programa. Claro. Y bueno, y nunca has dejado de lado tu vida académica que te permite tener, digamos, este contacto con las y los jóvenes que te permiten siempre estar refrescándote y te obliga a estarte actualizando tanto en la teoría como en la vida de la aplicación de las normas en México. Además, qué bueno que lo dices porque ya llevo cinco años dando clases, doy Derecho Constitucional Mexicano en la Facultad de Ciencias Políticas. Acabamos de terminar el semestre y la verdad es que como mi carrera es de abogada, pues esta visión politóloga también me ha funcionado mucho como para poder entender ciertos aristas que a veces uno como abogado deja de lado y más en políticas públicas. Claro. A ver, tratemos primero de entender el estado en el que están las políticas en materia de transparencia para el poder legislativo y quizá para ello valdría la pena que hiciéramos un pequeño recorrido porque muchas veces damos por sentado lo que se logró con mucho esfuerzo y una de las cosas es que recordemos que cuando se diseña la primera ley federal de transparencia, pues realmente esta estaba pensada para que fuera la administración pública federal la que pusiera a disposición del público toda la información. Pero a la mera hora también se incorporaron a los otros poderes, aunque con una condición distinta, digamos, estaban en una condición especial como otros sujetos. A ver, pláticanos eso. Pues es muy irrelevante porque justo lo que lo que mencionas, la ley del 2002 fue pues un parteaguas, digamos, para la política de transparencia en México y lo dices muy bien. El artículo 7 de esa ley sí llevaba como justo a las obligaciones para el poder ejecutivo específicamente. Pero por ahí en un artículo estaban como justo estos otros sujetos obligados. Cualquiera que eso sea. Cualquiera que eso sea. Y además se les llamaba osos de cariño, otros sujetos obligados. Entonces, pues en realidad a lo único que estaban obligados era a entregar un informe de manera anual cada vez que el instituto entregaba justamente al Congreso pues el informe de cómo había sido aplicada esta ley y ellos podían poner lo que fuese. Entonces solamente hacían como un resumen de cuántas solicitudes llegaron, cómo estaban publicando información, pero no tenían un lineamiento ni fijo ni digamos especializado también para la información parlamentaria. Claro, y se daban como sus propias reglas, ¿no? Es correcto. Tenían autonomía en ese sentido. Entonces, por ejemplo, supongamos que uno hacía una solicitud de información sobre, supongamos, las votaciones y si no, y si te decían no, pues no están disponibles a donde tenías que apelar, era el propio, a la propia entidad que te lo había negado. Y además, quien resolvía era justamente esa entidad que lo había entregado, ¿no? En el Senado de la República, lo dices bien, el COGATI era justamente este comité que garantizaba digamos el derecho de acceso a la información y justo lo que intentaba este comité era hacer una labor como minify adentro del propio Senado, pero pues lo cierto es que quien tenía la mayor autoridad eran los propios senadores, no sabía, no salía nada del Senado sin que hubiese esta revisión. En la parte de la Cámara de Diputados me parece que era muy similar también el procedimiento y pues también había un comité dentro de este otro gran comité que era de Senado, de diputados, perdón, y de diputadas y ellos eran justamente los que hacían la labor de el Comité de Transparencia. Entonces, también eso es bien importante porque pues justamente lo que se quedaba aquí y lo que se resolvía aquí pues no pasaba desapercibido y tenía digamos el visto bueno por parte de los integrantes del pleno de cualquiera de las dos cámaras. Entonces, yo recuerdo que en el COGATI resolvieron como cerca de 15 procedimientos de recurso de revisión, no más, en una legislatura que es muchísimo menos de lo que resolvían ese entonces el IFAI para la Administración Pública Federal. Y pues bueno, eso ya se tuvo que cambiar cuando llegó la Ley General de Transparencia, ya cuando hubo una modificación a la propia Constitución, donde se reconocía ya como sujeto obligado, ya no como otro, ya no como oso, sino justamente ya como un sujeto obligado directo, ¿no? A ver, pero todavía no nos vayamos a la reforma. Ok. Cuando, digamos, cuando inicia este, esta, este fervor por la, por las políticas en materia de transparencia, que para todos era algo novedoso. Por supuesto. En, digamos, en, a partir del 2002, cuando se crea además el IFAI, se crea este, todo este, las bases de este entramado institucional de, de la garantía de acceso a la información. El Poder Legislativo, pues, era el que ponía las reglas también, pero al mismo tiempo como que había cierta resistencia también del Poder Legislativo, bueno, yo creo que sigue habiéndolas en distintos ámbitos. Claro. Ahorita vamos a ir a, a ello. Pero, ¿qué es lo que hace que acepten ir hacia la reforma? Es decir, porque, porque creo que no, no es fácil, siempre damos por sentado eso, pero como que, como que se ponen de acuerdo de la nada, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo se logra esta, el impulso de esta reforma? Bueno, en realidad es bien interesante porque, bueno, muchos especialistas en materia de transparencia y acceso a la información han mencionado que esta ley, pues, al ser el primer ejercicio de parlamento abierto en donde se intervinieron las fuerzas políticas mayoritarias de ese entonces, que era PRI, PAN y el PRD, y pues empiezan como a escuchar, me parece, creo que esa es la palabra, escuchar a las organizaciones de la sociedad civil que lo que querían era, ya se habían dado cuenta que estos informes que entregaban los otros sujetos obligados no eran suficientes, ya se habían dado cuenta que la manera en la que resolvía tan conveniente tanto Cámara de Diputados como senadores de sus propios procedimientos, en donde siempre se confirmaban la respuesta, salvo algunas excepciones muy honrosas, pero ya se habían dado cuenta que había una necesidad de ser más exigentes con ellos, entonces, y que la ley del 2002 no alcanzaba para poder exigirles a todo el Senado y a toda la Cámara de Diputados y a sus congresos locales también, porque pues evidentemente al ser una extensión del poder legislativo en los estados, pues también había algunos que sí tenían algunas políticas, por ejemplo Sonora, por ejemplo Nayarit, tenían ahí algunas políticas dentro de los congresos, pero eran insuficientes, esos esfuerzos no bastaban, entonces yo creo que en este momento en el que se abre la agenda de los senadores y las senadoras que estuvieron y conformaron el grupo redactor, del que tuve el honor de integrar también, pues decidieron como queremos hacer una reforma constitucional que abarque lo más que se pueda de las exigencias de las organizaciones de la sociedad civil, y eso creo que fue el bastión que permitió que los senadores y senadoras visibilizaran que había esta necesidad, que había esta exigencia y que podría cubrirse con una ley nueva y que fuese general para establecer un piso mínimo en los estados y pues evidentemente en los osos, entonces creo que eso fue lo que permitió y que inició el procedimiento de parlamento abierto, me parece. A ver, lo que dices es que había, digamos, buena disposición de los distintos grupos parlamentarios o digamos de los legisladores que llevaban la voz de los grupos parlamentarios respecto del tema de transparencia, pero que este realmente había sido un motor que venía desde la sociedad civil, es decir, había una sociedad civil muy, pues ahora sí, muy organizada, es decir, sí estaban articulados y tenían estrategias de impulso a una agenda específica. ¿Qué crees que, o sea, cómo crees que fue, tú estuviste ahí desde dentro, pero cómo se acercó la sociedad, es decir, cómo se construyó este espacio, porque construir un espacio sociedad civil, legisladores, no es algo sencillo. No. Por lo regular la sociedad civil se acerca, solicita audiencia, provee información, etcétera, pero hay muy pocos espacios en los que se sientan a redactar de manera conjunta. ¿Cómo? Es decir, ¿cuáles fueron las condiciones para que esto se diera? Mira, yo esto sí lo digo a experiencia propia, digo, estuve ahí adentro y sí pude darme cuenta de cuál fue la dinámica, pero me parece que le diste al clavo, fue disposición de las y los senadores para empezar. Y creo que eso también se debe a que la transparencia siempre es buena en la agenda. A nadie le gusta hablar mal de la transparencia ni estar en contra de una política de transparencia. Hablar de transparencia y aceptarla y asumirla, creo que siempre da puntos en la agenda que tenga cualquier legislador o legisladora, ¿no? Entonces me parece que estos senadores y senadoras advirtieron eso, advirtieron que dentro de esa agenda que ellos traían, el punto de la transparencia era muy relevante y que su transformación les iba a dar como esta legitimación de realmente ser senadores y senadoras que pugnaran por una modificación al procedimiento de acceso a la información y que mejoraría la rendición de cuentas. Entonces, justamente hablando de rendición de cuentas, la red por la rendición de cuentas que conformó la sociedad civil, pues integrada por lo que recuerdo es artículo 19, la UDG, Mauricio Merino, muchos académicos entre ellos, María Marván evidentemente, Jacqueline Peshart, de verdad eran incluso Solange Maqueo, eran de diferentes panoramas, había de la Academia del CIDE, de la UNAM, de ciencias políticas, de la Facultad de Derecho. Entonces esto fue como alimentando esta red, digamos, que ya tenían construida, fueron los primeros que levantaron la mano y dijeron, yo quiero participar, queremos tener una cita dentro de la discusión, que sea importante y que sea relevante, siempre y cuando lo que digamos sea realmente puesto sobre la mesa. Y esa fue la condición que pusieron a las y los senadores y senadoras. Y me pareció de verdad que los legisladores lo asumieron y dijeron, perfecto, los vamos a escuchar y tal vez algunas cosas entre nosotros, las fuerzas políticas mayoritarias, no nos lleguemos a poner de acuerdo, pero la discusión ustedes la van a ir llevando y está puesta para ustedes. Entonces creo que eso fue muy importante. Cada senador y senadora puso sus asesores para que hablaran directamente con con las organizaciones de la sociedad civil. Fueron mesas muy exhaustivas. Empezaban, recuerdo, a las nueve de la mañana y terminaban a las diez, once de la noche, porque evidentemente la consigna que nos dijeron los legisladores fue ustedes digan esta es una carta Santa Claus abierta. Recibamos todas las ideas de la organización civil y después vamos viendo dentro del diseño argumentativo político que tenemos nosotros como legisladores. Vemos que sí podemos ya establecer y que tendemos que discutirlo. Claro, a ver, entonces no es, nunca es fácil hacer una reforma constitucional, por supuesto, pero una que yo creo que es más difícil es cuando el propio Poder Legislativo se asigna a sí mismo responsabilidades que tiene que cumplir. Correcto. ¿Cómo se define o cómo se decide enlistar estas responsabilidades que se incluyen ya en la ley general y después en la ley federal? Es decir, porque de alguna forma, pues en los demás, bueno, en el Poder Ejecutivo, pues ya estaba delimitado desde antes. Sí. Pero este era el momento en el que el Poder Legislativo iba a asumir algunas de sus obligaciones. Así es. Pues en realidad te voy a ser muy sincera. El artículo 7 de la entonces ley de transparencia del 2002, pues tenía muchas palomitas. Todo el mundo decía es que eso es lo mínimo que deberíamos de saber de cualquier sujeto obligado, incluyendo el legislativo. Pero pues en esta carta justamente a Santa Claus abierta, pues sí hubo esta necesidad de que las organizaciones de la sociedad civil listaran qué información no era tan accesible del legislativo y que ellos deseaban tener para poder realizar ciertas investigaciones, ciertas incluso artículos o pudieran incluso empezar a divagar sobre cómo se estaba haciendo, porque era oscuro hasta eso. Entonces, pues evidentemente empezaron con agenda legislativa. Todos los legisladores deberían de tener esta apertura para toda la sociedad de saber cuál es su agenda, cómo se conforma, cuáles son sus temas, cuáles son sus ejes de trabajo para que entonces la gente pueda ubicarlos y digan este senador tiene la agenda de género, este medio ambiente, y entonces poder ir dirigiendo la discusión desde afuera para saber qué organizaciones de la sociedad civil pudieran estar interesados en ello. Incluso íbamos desde lo básico como el orden del día, ya el canal de congreso estaba muy metido, ya empezaba, pero no teníamos una información previa de lo que se iba a discutir en el pleno. Las versiones estenográficas, por supuesto, el diario de debates, la asistencia de los senadores a las sesiones, las iniciativas de ley, los proyectos, los puntos de acuerdo, las convocatorias, y entonces se empezó a conformar y la mayoría de las obligaciones específicas que están en el artículo 72 de la ley general, pues eran muy de la labor legislativa. Los resultados de los estudios e investigaciones que realizaban los centros de estudio o investigación legislativa, todo esto era como justo lo mínimo que se requería para conocer a detalle la labor legislativa. Entonces creo que fue muy pertinente, digamos, la redacción de este listado. Ahora, algo muy relevante creo yo es que en la reforma de 2014 se le otorga autonomía constitucional a la autoridad, al órgano garante, ¿no? Así es. Como se le denomina oficialmente, pero que es el Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ahora, se le dotan de ciertas herramientas para evaluar el desempeño en materia de transparencia y con frecuencia escuchamos en los medios y pomposamente los propios legisladores, dices, sacamos 100 de 100, es decir, tenemos palomita, estamos en los mejores niveles. ¿Cómo se hace esta evaluación? ¿Qué es lo que se verifica? A ver, platícanos un poco todo este mecanismo de evaluación en materia de acceso a la información en estos sujetos obligados, particularmente en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Híjole, qué interesante, porque a partir de que el INAI, como dices y mencionas bien, adquiere esta autonomía, se modifica su estructura por completo. Y entonces empieza a haber direcciones generales específicas para cada sujeto obligado. Y estas direcciones generales tenían la labor del acompañamiento y de la verificación de la atención a las obligaciones de transparencia. Entonces, dentro de estas direcciones generales, empezó como a diseñarse un esquema de evaluación. Y hay un plan que es que año con año se aprueba en el Pleno del INAI, que no ha cambiado desde el 2014, sigue siendo el mismo hasta últimas fechas. Y lo que hace es como dividir el año para entonces atender y revisar la Plataforma Nacional de Transparencia y revisar si es que justamente hay información. Y ahí me detengo un poquito porque es muy distinto hablar de cargar información, de publicar información y de que esa información realmente sea la versión pública de las audiencias públicas o comparecencias que han tenido cualquiera de las dos cámaras y que efectivamente se pueda visualizar bien y que no sea ahí un PDF todo escaneado y medio hecho ahí a las prisas. Entonces, creo que aprender a calificar la información es algo que aún no le ha dado al clavo el INAI. Solamente lo que hace es calificar que haya información. Entonces, ahí se diseñó un esquema en el programa Excel y se va dando porcentajes 0, 25 y 50 o 100. Entonces, estos porcentajes hay información, el link abre, ya, 25. Ah, bueno, pero este efectivamente corresponde y dice audiencia arriba del documento. No necesito leer si realmente es lo que menciona la obligación de transparencia. Entonces, esos porcentajes se van sumando y esa es la razón por la que siempre sacan 100, que en realidad la información está ahí. Hay un link y ese link vincula a algún documento en PDF o alguna estadística ahí media extraña, pero hay información. Entonces, me parece que es tan complejo este procedimiento de verificación y que las direcciones generales están topadas de sujetos obligados, pero evidentemente el legislativo solamente abarca diputados, senadores y la Auditoría Superior de la Federación y por lo que hace al Poder Judicial, Consejo de la Judicatura, Suprema Corte de Justicia, evidentemente, y se acabó. Entonces, es la dirección general que menos sujetos obligados tiene y creo que más debería de empezar a cuestionar la calidad de la información. A lo mejor, evidentemente, no decir esto está mal hecho porque no tendría las facultades para poder expresar algo así o asegurarlo, pero sí determinar de una manera un poco más eficiente la forma en la que se sube información, pero a la forma en la que se redacta la información para que esa expresión documental sea perfectamente plausible que está cumpliendo con una fracción de la Ley General de Transparencia y de la Federal. Claro, a ver, vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos, pensemos en cómo se podría mejorar, es decir, ya sugieres alguna estrategia para que sea de mayor utilidad esta evaluación, pero también requeriría muchos más recursos. A ver, estamos hablando sobre la agenda en materia de transparencia en el Congreso con la maestra Tania Marlén Magallanes López, especialista en temas de transparencia y abogada y constitucionalista de la UNAM. No se vayan, estamos en Apuntes Parlamentarios. Estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios, estamos platicando sobre la agenda en materia de transparencia del Congreso y platicamos con la maestra Tania Marlén Magallanes, profesora de Derecho Constitucional de la UNAM y además quien es una experta en materia de transparencia. Nos íbamos antes del corte con esta evaluación de la evaluación, es decir, de cómo el órgano garante o la autoridad en materia de transparencia tiene ciertos instrumentos para evaluar el desempeño en materia de transparencia, cómo a veces, pues, digamos, se dan reconocimientos o... Que yo digo que... A ver, no está mal que se le diga a quien cumple con la ley que está bien que cumpla con la ley, pero, como bien lo dices, una cosa es que se cumpla con la ley, pero que no necesariamente sean efectivas las políticas en materia de transparencia, ¿no? Correcto. O que no haya garantía de acceso a la información, aunque se cumpla con la ley. Exacto. Entonces, y decíamos que este mecanismo de supervisión está bien, pero puede mejorar. ¿Qué tendría que hacerse para que fuese más útil, tanto para los sujetos obligados, pero principalmente para la ciudadanía? Así es. Me encanta, siempre me das pie, querido doctor, porque lo que mencionaste en un principio fue, también es que hay que hacer, para que una política sea efectiva, también hay que hacerlo fácil de poder cumplir a los sujetos obligados. En un principio, cuando se empezaron a redactar, como todas estas obligaciones, 49 en total en la ley general de transparencia, que son las comunes para todos los sujetos obligados, pues se estableció así, porque en la discusión política se dijo, bueno, pero va a haber ciertas fracciones que ya están publicadas, entonces hay que trabajar en una interacción entre estos sistemas, para que ya se pueda cumplir en una, por ejemplo, Compranet, se pueda cumplir en esta plataforma, y automáticamente jale la información hacia la plataforma, y eso no ha ocurrido. Desde el 2014, que empezamos con la ley general de transparencia, hasta la fecha, este sistema Compranet, se tiene que capturar dos veces, uno en la plataforma y otro en este sistema. Entonces, eso también habla de que, evidentemente, hay manera en la que los sujetos obligados cumplen, específicamente legislativo, tienen una página tanto Senado como Diputados, una página muy buena, que se requiere pues una especialización, por lo menos, para saber y encontrar la información, pero ahí está. Entonces, si hubiera como un esquema de poder hacer que las dos plataformas interactúen, sería mucho más sencillo. Pero me parece que ahí es muy importante poder señalar que lo que no se conoce, pues no se puede evaluar, porque evidentemente, si los servidores públicos del INAI que se encargan de hacer esta evaluación, no conocen cómo está construida la Gaceta Parlamentaria, o en dónde está, o qué es lo mínimo de información que debe tener, o no conocen cómo se diseñan los puntos o los dictámenes, los puntos de acuerdo o los dictámenes de alguna ley, pues evidentemente va a haber un poco de desfase. Entonces, ya que se había diseñado este esquema de direcciones generales por sujetos obligados, o por lo menos por conjunto de estos, sí me parece que el INAI debería estar mucho más especializado en conocer a los sujetos obligados, saber cómo funciona, saber qué tipo de documentación es la que emite, y entonces poder hacer una evaluación mucho más eficiente. Y justo también en esta eficiencia, pues no nos vayamos tanto a hacer un esquema de palomear, de una manera casi casi uno por uno, fracción por fracción, sino también poder utilizar ahora ya la inteligencia artificial, que me parece ya que ha rebasado las posibilidades, es justo para que el trabajo sea mucho más eficiente y sea menos tardado. Claro, porque nos podrían decir, no, es que no tenemos suficiente personal para que esté supervisando todo esto, no tenemos tantos recursos. Bueno, más bien tendríamos que buscar algunos otros instrumentos que faciliten la evaluación, y que además que esté siendo permanente, sistemática, y que no digamos que no sea en un momento determinado del año, en donde sea la evaluación y todos los sujetos obligados suban todo, está perfecto, pero ya pasó la evaluación y ya no actualizas nada. Exacto. Entonces, bueno, a ver, en esta reforma de la que estamos hablando, también se definió, bueno, ya decíamos, el otorgarle autonomía constitucional al órgano garante, pero también un nuevo mecanismo de designación de las y los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, en donde se le da un papel más preeminente a la sociedad civil para proponer, para participar en las evaluaciones, etcétera, y se establece que ya no, digamos que sean unos nombres que surjan del propio congreso, aunque le otorgan la facultad de, digamos, de veto o de objeción al ejecutivo. Así es. Y este parece, pareció una muy buena fórmula, que funcionaba muy bien. Sin embargo, en los últimos años parece como que algo falló en el mecanismo que no lo hizo tan eficiente. Sí, correcto. Yo creo que la primera transición que fue justo de el IFAI al INAI, que me tocó como asesora del equipo de la senadora Arely Gómez hacer la evaluación a través del esquema que diseñó la Junta de Coordinación Política en ese entonces, de que consistía en comparecencias. Entonces diseñamos como un esquema de preguntas muy rápidas y muy específicas sobre el procedimiento de acceso a la información que permitieran determinar si las personas o los candidatos y candidatas conocían este sistema. Entonces la verdad es que al sentirnos muy apoyados y quiero hablar en plural porque así así se siente uno cuando forma parte de los equipos, pues al sentirnos apoyados por las organizaciones de la sociedad civil también se invitaron a estas mismas organizaciones para que nos ayudaran a realizar la evaluación la misma que estaban haciendo los senadores y las senadoras y va a ser las organizaciones de la sociedad civil. Todos estableció todos una métrica, digamos por así decirlo, y se vació en una matriz que permitió conocer de una manera objetiva quienes habían obtenido el mayor puntaje. Y eso le daba un procedimiento de legitimación muy importante a los nombres que empezaban a apoyar las y los senadores. Entonces me parece que eso, ese sistema les gustó mucho, funcionó. La primera integración del pleno del INAI fue exitosa. Los integrantes y las integrantes fueron realmente especialistas en la materia, tenían antecedentes importantes y ese esquema que se diseñó para su análisis fue, digamos, pues aplaudido por la integración de las organizaciones de la sociedad civil, quienes empezaron a pelear ese asiento en, en esa evaluación, porque no siempre, digamos, se, se les invitaba o se, se pensaba invitarles ya con otras juntas de, de este, la de otras juntas de coordinación política, no? Entonces empezaron a pelear ese, ese asiento y entonces se empezó como a desgastar, digamos, un poco esta relación de hacer estas comparecencias. Los senadores y las senadoras decían es que es muy pesado, son, se inscribe muchísima gente, entonces hay que evaluarlos a todos, hacer objetivos, hacer las preguntas. Y eso empezó como a mermar un poco en los procedimientos. Yo te puedo decir que yo personalmente estuve en una de las, de las candidaturas para poder ocupar un asiento en el INAI. Y sí, en realidad se invitaba a todos los grupos parlamentarios para que hicieran estas preguntas. Libremente no había necesidad de que integraran las comisiones anticorrupción y transparencia, que es la que generalmente se encarga de todo el procedimiento. Pero generalmente a los candidatos se les hacía una o dos preguntas rápido. No había mucho interés y comenzaba como a bajar ese interés. Ahora en estos últimos años, pues incluso el procedimiento para integrar a las calificaciones de las organizaciones de la sociedad civil ya no fue tan eficiente, ni era del mismo peso que para los legisladores y legisladoras. Y pues sí, eso también empezó como a molestar y había muchas personas integradas. integrantes o académicos que empezaran a negarse o a declinar las invitaciones para poder hacer la invitación. Y entonces llegamos a un punto en donde sí se emitía la convocatoria, sí se decía cuál iba a ser el esquema de evaluación, pero se dejaba de hacer o se postergaba o empezaba como a ponerse otras fechas. Y entonces eso lo que remarcaba era la falta de interés de las y los legisladores por tener un pleno completo, porque claro, se empezaron a ir los integrantes del pleno que cumplían con su estadía en el INAI. Y entonces pues tenemos hasta ahora solamente cuatro comisionados que funcionan gracias a una resolución de la Corte. Eso no lo olvidemos tampoco porque la propia Ley General de Transparencia y la Constitución señalan que lo que tiene que hacerse es que el pleno funciona con un quórum mínimo de cinco integrantes. Entonces fue la Corte la que tomó la decisión a través de la Corte. Asumiendo que están todos designados. Correcto, Exactamente eso, eso era mucha gente me preguntaba, pero es que la ley no previó eso. Bueno, es que la ley tampoco prevé pues unas desencuentros políticos, no? Eso también es bien importante. Entonces, pues yo creo que no es culpa de la ley, sino es culpa de la falta de interés de repente que podemos nosotros pensar. Sí, que no hay acuerdo político en cuanto a eso, pero que tiene que ver, yo creo, no solo, digamos, con este escenario que prevé la ley, sino también con, una coyuntura en la que la política de transparencia no está, digamos, en el listado de prioridades de la mayoría legislativa y eso, digamos, que se ha reflejado en el, en la relación que se tiene incluso con el, con el órgano garante, no? Correcto. Pero qué tendríamos que hacer? Es decir, qué tendríamos que, porque yo creo que en estos tiempos, digamos, de cambio institucional, como evidentemente parece que puede suceder en los próximos meses. Pues yo creo que es un buen momento para analizar el diseño constitucional y el diseño institucional de la política en materia de transparencia, de todas las instituciones que participan en este proceso. Es decir, no es nada más evaluar si sirve o no el INAI, es todos los que participan, es decir, desde el mecanismo de selección, de designación de comisionados, desde, es decir, desde el sistema nacional de transparencia, sistema nacional de corrupción, etcétera, todo esto evaluar, qué tendríamos, en qué tendríamos que poner atención para este, para ser más efectiva la política de transparencia. Yo creo que me parece que es muy necesario regresar a las exposiciones de motivos de la ley general de transparencia y de la federal también, porque ahí se previó incluso, pues la parte de las sanciones en la ley que la que el INAI no tenía, el IFAI no tenía estos dientes que nos decía la sociedad civil que requiere para que entonces justamente pueda realmente hablarse de un esquema de rendición de cuentas y no solo de publicar información. Y justo en este apartado me puedo detener un momento porque el INAI tenía ya que el impechar una frase que me encantaba. En el momento en el que el INAI deje de ser cómodo para los, incómodo para los sujetos obligados, en ese momento el INAI ya no va a empezar a ser eficiente. Entonces el INAI tiene que ser incómodo. Eso, eso es bien importante porque la transparencia, a pesar de que todo mundo políticamente dice yo estoy a favor de ella, lo cierto es que en el papel y en los hechos es bien complicado como sujeto obligado cumplir con la ley. Claro, en términos futboleros es como si traes marcaje personal, ¿no? Exacto. Sabes que ahí está y no te puedes relajar en ningún momento. Así es. Porque sabes que ahí está el defensa cerca, ¿no? Así es. Entonces, y me parece que el INAI cayó en esta falsa creencia de que si les caigo bien, me van a tratar bien. Entonces me parece que hubo un momento en donde el INAI, todos sus integrantes se llevaban muy bien con los senadores y dio resultado porque transicionó a que se nombraran a los siguientes. Pero me parece que no, el INAI no tiene que olvidar que también tiene que evaluar al legislativo y es también un sujeto obligado y también tiene que incomodarlo, entonces me parece importante que el INAI sea incómodo para ellos que efectúe estas sanciones, que dé vistas al órgano interno de control, ya casi no hacen las resoluciones en ese sentido. Ahí se modifica la respuesta para nueva búsqueda, se revoca la respuesta para nueva búsqueda. Pues sí, pero eso no le va a dar realmente la tranquilidad al ciudadano de que el INAI está pugnando por su derecho. Eso es importante, que está peleando por él. Entonces creo que la revisión de este cumplimiento de la normatividad tiene que ir justamente con a ver cuáles fueron las visiones a futuro que tuvo las organizaciones de la sociedad civil para integrar toda esta información en la ley general. Y entonces ir palomeando para ver si el INAI ha cumplido con eso, si ha cumplido con ese objetivo que tenían ellas. Claro, con su misión. Ahora, ya casi nos vamos, pero antes de irnos no puedo dejar de preguntarte cuál crees que debe ser el futuro de los organismos constitucionales autónomos. Es decir, siempre escuchamos, no, no los toquen, son intocables, etcétera. Y por el otro lado es desaparezcámoslo, no sirven para nada, etcétera. Y a veces como que no hay puntos intermedios en esas posiciones, pero quizá tendríamos que hacer una buena evaluación integral de cómo han funcionado. Yo creo que ya hay suficiente evidencia como para saber qué cosa sí ha funcionado y qué cosa no ha funcionado. Así es. Yo me parece que esta polarización en torno a los sujetos obligados es bien interesante, pero les recuerdo siempre a mis alumnos cuando vemos esta parte, esta unidad en el semestre, las funciones de los organismos constitucionales autónomos eran del Ejecutivo. Y había un manoseo muy interesante, hay unos intereses políticos, jurídicos muy importantes sobre esas funciones. Tan es así que la doctrina tomó esta decisión de sacarlos del Ejecutivo y de darles esta autonomía para que realmente fuera, obtuvieran credibilidad frente a los ciudadanos. Entonces la transparencia es un ejemplo muy importante porque fue una ley que pugnó las organizaciones de la sociedad civil, desde la academia, incluso los periodistas empezaron a requerir la necesidad de que el Ejecutivo no metiera las manos en saber si evalúa o no, si era transparente o no, sino más bien que esta función saliera de ese centro de poder para que entonces el trabajo de día a día fuera un poquito más, pues por llamarlo de algún modo ecuánime en su función. Entonces yo me parece que la evaluación es importante para poder determinar si el INAI ha incurrido o no, no ha funcionado, no me gustaría decir que el INAI no ha funcionado o que el INAI ha funcionado en todo. Siempre hay medias tintas, mi color favorito siempre es el gris, ¿no? Entonces lo que hay que evaluar es en dónde se ha acertado en estas políticas de transparencia. Hay programas muy importantes como el Plan DAI que ha arrojado muchísimos resultados importantes en los estados incluso, pero hay otras políticas que tampoco han surtido tanto efecto. Hablamos México es una política muy importante, pero que se ha fusionado de otras que habían estado anteriormente y todavía no alcanza ese empuje importante, ¿no? Y dónde está como las faltas, vuelvo a lo mismo, por ejemplo, en las sanciones del INAI, que le hace falta estrenar sus dientes, que le hace falta ser incómodo, que le hace falta ser pues un poco más estricto para que entonces la función que realiza en este esquema democrático pues sea evidente para los ciudadanos y entonces puedan realmente tener evidencia de cómo podría mejorarse este instituto. Claro, ya nos vamos, pero vayámonos, digamos, con una idea optimista de que estamos a 10 años de la reforma constitucional en materia de transparencia y yo creo que nunca podemos pensar en que es mal momento para repensar nuestras instituciones. Correcto. Esto siempre y cuando sea para mejorarlas, para que la ciudadanía tenga mejores instrumentos para ejercer justamente su ciudadanía y no para debilitar las instituciones o para hacer una esfera pública de peor calidad. Entonces yo creo que en eso coincidimos, es buen momento para avanzar en la agenda de transparencia y ojalá que nuevamente la sociedad civil se articule como se articuló hace 20 años impulsando la primera ley federal de transparencia. Correcto. Pues sí, yo creo mucho en los ciclos también y si del 2002 al 2014 hubieron 12 años de diferencia en donde se obtuvo, como decías hace unos momentos, suficiente evidencia para poder determinar qué era lo que se necesitaba, cuál era el siguiente paso, me parece que ya en el siguiente sexenio vamos a tener esta oportunidad de poder pensar y diseñar un esquema de evolución del derecho de acceso a la información para que entonces podamos tener a lo mejor otra reforma o a lo mejor modificar la ley, a lo mejor diseñar algunas políticas de eficiencia que pudieran como optimizar el texto legislativo y entonces pues podamos hablar como de la tercera temporada de la oleada de transparencia. Eso creo que sería muy bueno y poder como tener un organismo garante mucho más fuerte, mucho más eficiente y mucho más cercano a el cumplimiento de este derecho humano. Que así sea. Gracias maestra Tania Marlene Magallanes por habernos acompañado esta mañana en Apuntes Parlamentarios. Un placer. Pues muchísimas gracias y le agradecemos a la producción encabezada por Lulú Ruiz en la operación a Casandra Guzmán. Yo soy Ken Birpuente, nos vemos la próxima aquí en Apuntes Parlamentarios.